Me asomo por la ventana Para ver si puedo verte Camino por el jardín Y parece ya mi muerte La tarde en que te miré Sonriendo por tu ventana Clavé mis ojos en ti Y sentí que ya te amaba Estoy enamorado de una linda chiquilla Ah, que tiene el cabello largo Color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Ah, que tiene el cabello largo Color de niña Soy feliz desde que te conocí Y tu voz en mi mente se grabó Y desde la tierra caliente Simplemente prisionero Ayer cuando te miré Venías de estudiar Con miedo te confesé Tu novio yo quiero ser Y luego me sonreíste Tus manos me ofreciste Diciendo claro que sí Y de mí te despediste Estoy enamorado de una linda chiquilla Ah, que tiene el cabello largo Color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Ah, que tiene el cabello largo Color de niña Soy feliz desde que te conocí Y tu voz en mi mente se grabó Estoy enamorado de una linda chiquilla Y yo te lo he ganado de una linda chiquilla Estoy enamorado de una linda chiquilla Gracias.